El fraude ha consistido en que una empresa de la pareja de la presidenta de la comunidad para pagar menos a la agencia tributaria ha deducido facturas falsas que ha recibido de siete sociedades diferentes. Lo que yo puedo afirmar, y lo afirmo rotundamente, es que si esto es así, la conducta de la agencia tributaria se sale absolutamente de las conductas estándares que siguen estos supuestos. Y explico, si la agencia tributaria considera que hay siete sociedades emitiendo facturas falsas, habría un auténtico mercado de compraventas de facturas ficticias. Y entre ese supuesto mercado grande de compraventas de facturas falsas, la agencia tributaria lo que hace es abrir una macroinvestigación y cuando se acaba esta investigación, que llevaría varios años, se produce una denuncia global de la supuesta trama que ha creído descubrir la agencia tributaria. Claro, lo que se haya ido es a denunciar solamente a un supuesto comprador es estadísticamente anómalo en la conducta de la agencia tributaria.